La verdad que todo el mundo anoche, mi casa, tanto mi celular como mi casa, fue un loquero. Que todos decían que había ganado el Kini y yo medio me quedé, me frené porque... Yo no sé, digo, ¿quién largó mi nombre? Porque yo estaba tranquilo en ese sentido, porque yo sabía que no podían dar exactamente mi nombre y después que saquen la foto. Eso asombró, ¿no? En crónica apareció tu foto. Pero, sí, así me dicen, mucha gente, yo no la vi, pero mucha gente llamó acá diciendo que mi foto había salido en crónica. Por ejemplo, ¿te empezaron a llamar de dónde? De todos lados, felicitaciones, felicitaciones, mi teléfono no paraba de sonar y... Formosa, Córdoba. De todos lados me llamaron, amigo que tengo, amigo de mis amigos me han llamado de Córdoba, un primo de Buenos Aires le llamó al padre diciendo que yo había sacado el Kini, no sé cómo. Y entonces uno se encuentra sorprendido, ¿viste? Claro. Además, ¿por qué apareció tu foto y tu nombre? Eso es lo que quiero averiguar, que no sé dónde tengo que ir y cómo hacer, pero quiero llegar a eso, a ver cómo llegaron mi nombre y mi foto. Recordemos, vos jugás al Kini, pero en este caso viniste la boleta y no. Claro, yo juego al Kini y me llama mi hija, porque yo no estaba en casa, y me dice, papi, dice, sacaste el Kini. Y vos, ¿cómo sabés? Y dice, ¿por qué dan tu nombre? No puede ser, le digo, sí, eso es. Es algo privado, no pueden saber mi nombre. Para el que no juega al Kini, vos jugás y te llevas la boleta y no pones tu nombre. No, 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 no. Nunca puse mi nombre ni nada. Ni el documento. Ni el documento. O sea, si yo pierdo la boleta, no cobras, pero tampoco, viste, cobra nadie. ¿No hay una posibilidad de saber que eras vos tan directamente como lo quisieron correr? Claro, claro, exactamente, porque yo digo, ¿cómo tan, que fue tan, tan así, directo, viste? Me sorprendió mucho. Y yo le dije a mi hija, también tengan calma, le digo, porque, le digo, yo todavía no controlé nada. Sí, lo juego al Kini, pero no controlé nada, le digo. Y vos, digo, no puedo verificar los números, porque no tengo... ¿Y fuiste a la boleta? Fui a la boleta, me llama mi hija, le digo, ¿vos tenés los números? Sí, me dice, yo tengo los números. Entonces, ella me canta los números, le digo, no, no es mi boleta, le digo. Será lamentablemente. Lamentablemente no es mía, le digo, pero el que lo ha sacado, le deseo suerte. ¿Vos jugás siempre en la Quiñera del Turco? No, 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 yo juego en varios lugares. ¿Dónde parás? Donde paro, juego. Bien, entonces tampoco había esa certeza de que hubieras jugado ahí. Exactamente, si yo este fin de semana lo jugué de Canarsa. Y si no, juego de los chicos que están enfrente de la Escuela Sarmiento, acá de Tato, del Turco, ¿dónde me agarra el juego? En cualquier agencia. Bueno, entonces estamos en condiciones, sí, que lamentablemente no sos el ganador del Kini. Sí, sí, o sea, para mí es un alivio porque esto trae muchas repercusiones para mi familia. Porque si... Me decían a tu hija fotos de la familia, es algo que no corresponde. Claro, viste, yo tengo miedo por mi familia porque vos a una persona, ¿cómo le hacés creer que vos no ganaste el Kini? Pues sí, viste, en estos dos días puede pasar cualquier cosa.